Miren, cuando entramos en eternidad, hermano, el tiempo no existe Cuando uno entra en eternidad, el tiempo no existe, hermano Así es que Dios nos ayude y que en esta hora solamente nos ponemos a la disposición de lo que el Espíritu Santo quiera hablar, hermano No es uno el que habla, hermano, es Dios, hermano Y si tú vienes al servicio, este, buscando la presencia de Dios, vas a encontrar a Dios Segunda de Corintios 10, el capítulo 3, perdón, versículo 3 Bueno, vamos a ver desde el 1, hermano Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros Más ausente, soy osado para con vosotros Ruego, pues, que cuando esté presente No tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltemente Contra algunos que no tienen, que nos tienen como si anduviésemos según la carne Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia de Cristo Hasta ahí, hermanos Padre Santo, en esta hora, Señor Perdone a su siervo, límpienos, Señor Por medio de su sangre preciosa Y permita, Señor, que en esta hora, Señor Esa sangre pueda fluir entre su pueblo, Señor Oh, Padre, porque es el único lugar donde podemos tener compañerismo, Señor Bajo la sangre, Señor Que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor Y está tan fresca para quitar toda condenación, Padre Para quitar en esta hora, Señor Todo aquello, Padre, que pueda impedir amarlos los unos a los otros, Padre Concédalo todo en el nombre de su Hijo amado El Señor Jesucristo Amén, Señor Tomen su lugar, hermanas y hermanos Bueno, si titularamos el mensajito en esta tarde O en esta mañana Las armas de nuestra milicia Las armas de nuestra milicia Hermanos, tenemos que estar conscientes que estamos en una batalla Tenemos que estar ciertos de que estamos en un campo de guerra, hermano El mundo te quiere jalar El diablo te quiere jalar El infierno no quiere que te vayas con Cristo, hermano, hermana No podemos estar en esta hora perezosos, hermana Más sin embargo Hay muchos flojos en la iglesia Hay mucha gente perezosa, hermano Aunque no digan amén Yo sé que es cierto, hermanos El profeta nos habla del caso de un agricultor Te lo voy a leer, dice Me hace recordar de un agricultor que una vez Fue Que fue Y él realmente no era un buen agricultor Él tenía muchos y grandes Y buenos graneros Y tractores Pero el tipo era muy perezoso para trabajar Esos que les gusta llegar tarde Todo el culto Todo el culto Esos que no les gusta levantarse ni orar, hermano Hay gente que no le gusta ni leer la Biblia, hermano Solamente se va con lo que el pastor le predica, hermano Nuestros jóvenes de ahora, hermano Muy flojos Muy perezosos Para las cosas de Dios Pero para el internet y para el celular, hermano Que tremendos Una mano, casi sin ver, hermano Mandando mensajes Y les dicen Les dicen Saquen el libro La escritura en el libro de Joel Hermano, andan buscando por acá En el Nuevo Testamento, hermano ¿Cierto o no es cierto? Ay, Padre Santo Ya cállese, hermano Roberto Pues no me voy a callar Porque la palabra viene para usted En esta hora, hermano Viene para usted Y también viene para mí, hermano Viene para todos La palabra viene cortando parejo, hermano Usted puede pensar Hermano, es que tú estás allá detrás No, hermano A veces la palabra Nos corta a nosotros también Cuando el Espíritu Santo Habla, hermano Viene a tumbar todo, hermano Tenemos que estar conscientes Que estamos en una batalla Que estamos en guerra, hermano No podemos estar flojos Ni perezosos El diablo ha aventado Todo lo que puede, hermano Para distraernos El enemigo ha aventado Todo lo que puede Para sacarnos del camino, hermano Ha aventado, hermano La carne asada, hermano Qué chismosa es, va Cuando están asando carne Usted dice Hay un vecino que está asando carne O está asando pollo, dice Es bien chismosa Sí, hermano Pues el diablo ha aventado Todo lo que puede Para, hermano Distraerte también en esta hora Aventó toda la carne Porque él sabe Que hay una novia Que va a ser levantada Él sabe que hay hijos En esta hora, hermano Sí Mire Si el diablo lo hizo allá, hermano En el jardín del Eben ¿Sabe cuál era el propósito, hermano? De hermano De chatear con él Eva, hermano Un rato Se puso a chatear con Eva, hermano Es porque ellos, hermano Tenían el libro de la redención, hermano Hermano De los hijos prometidos De los hijos que iban a venir, hermano Y el diablo quería tener ese libro de la redención, hermano Y ver los nombres que estaban escritos Y ahí estaba tu nombre Y estaba mi nombre, hermano Y estaban los nombres de cada uno de nosotros, hermano Hermano El diablo quería tener ese libro de la redención Por eso engañó a Eva, hermano Pero nuestro Dios, hermano No lo permitió Porque el mensajero dijo Que el libro de la redención Volvió a las manos del dueño original A las manos de Dios, hermano Aleluya Porque había un redentor Que lo iba a rescatar, hermano Que nos iba a sacar de la casa de empeño Aleluya El diablo quería ese libro de redención, hermano El diablo quería ver Los nombres que estaban escritos ahí Tal vez para borrarlo Yo no sé para qué, hermano Tal vez para quitarlo Tal vez para que no se manifestaran Pero los hijos de Dios De todas maneras se tenían que manifestar, hermano Y dijo el profeta Denominaciones, suéltenlo Porque de todas maneras Si ellos van a venir Porque estaban predestinados Desde antes de la fundación del mundo Porque fueron escogidos Porque fueron llamados Para manifestar la luz del día presente, hermano Aleluya Pero hay gente que está dormida en sus labores Que se ha sentado en eso de la predestinación, hermano Hermano A veces hay hijos abortivos, hermano Vinieron Están en el vientre Pero no se alcanzaron a manifestar, hermano Porque fueron abortados Oh, hermano Dios los ayude cada día Mire qué preciosa la palabra Porque no andamos en la carne No militamos según la carne Cuando empieza el pleito en un matrimonio, hermano Empiezan ahí, hermano El esposo y la esposa Quiero decirle una cosa ¿Sí? Que ese es el diablo Que está poniendo el pleito Y muchas veces ni te das cuenta Y tú le sigues la corriente Cuando empieza la discusión La pelea en pareja Hermanos En lugar de ponerse Hermano Que tú, que yo, que esto, que el otro Pónganse a orar mejor, hermano Doblen su rodilla, hermano Porque el diablo lo que quiere es eso Que estés peleando Eso es lo que quiere el enemigo Que empieces a reñir Y a pelear, hermano Y que cada quien se vaya Y se separen, se divorcien Hermano Yo le dije hace un momento El enemigo ha aventado todo Para tratar, hermano De que estemos en pleito En guerra En lucha unos con otros Pero Dios no nos llamó a eso Dios nos llamó para amarnos Los unos a los otros Dios nos llamó, hermano Para estar humildes Entre nosotros ¿Usted no crea que es más grande El que está aquí detrás Detrás de esto, hermano? Usted es una hija de Dios Él es un hijo de Dios Como el que está aquí Es un hijo de Dios Además la palabra ministerio ¿Qué significa? Ministerio ¿Qué es, hermano? El más pequeño Hay alguien que debe de ser pequeño Es el hombre que está aquí detrás Si Dios le ha dado un ministerio No es para que te pongas arrogante No es para que te pongas soberbio Entonces la palabra dijera Que sería magisterio Así le dicen a los maestros Da magisterio Pero en las cosas de Dios, hermano El que se baja Es el que Dios levanta El que se humilla Es el que Dios exalta, hermano Si un ministerio quiere ser grande Necesita empezarse por Bajarse Si dices Dios me ha dado un ministerio Y estás todo arrogante Estás todo soberbio Digo, ese no es ministerio Digo, ese es hombre magisterio Pero la palabra no se equivoca, hermano La palabra es exacta, hermano No un 99, sino al 100% Dios puso ministerio Son hombres mansos, humildes, sencillos Que pueden bajarse Que pueden humillarse Oh, Dios nos ayuda, hermano Cada día No tenemos, no andamos Aunque andamos en la carne Dice, no militamos según la carne Yo en días pasados estaba pensando Hermano Todo el infierno Todos los espíritus Todos los demonios No los vamos a vencer en la carne No los vamos a vencer Con nuestra astucia No los vamos a vencer, hermano Con nuestra inteligencia Los vamos a vencer, hermano Solamente hay uno Que los puede vencer Y es llenarnos del poder Del Espíritu Santo, hermano Solamente el Espíritu Santo Puede derrotar, hermano Puede poner nuestros enemigos Bajo la planta de nuestros pies, hermano Llénese del poder de Dios Llénese del poder del Espíritu Santo Llénese del poder de la palabra, hermano Llénese del poder de Dios, hermano Y sus enemigos, hermano Estarán bajo las plantas de sus pies, hermano Llámese brujería Llámese hechicería Llámese espiritismo, hermano Yo no me importa lo que sea Llámese pecado, hermano Si usted se llena del poder de Dios Sus enemigos estarán Bajo la planta de sus pies Porque no es con espada No es con ejército No es con nuestra inteligencia No es con nuestra entusia Nuestra astucia Sino con el poder de Dios, hermano En esta hora Es con el poder de su palabra Que podemos vencer Aunque andamos en la carne No militamos según la carne No militamos según nuestros pensamientos No militamos según nuestras ideas, hermano Militamos en el poder de Dios Tenemos que estar conscientes De la batalla, hermano En que estamos Tenemos que estar conscientes De que estamos, hermano En una guerra Dijo el profeta Cuando la novia se dé cuenta Quien realmente es Un ejército invencible Fuimos llamados, hermano Para ser gente invencible, hermanos Y no por nuestra fuerza Sino porque el invencible Vive dentro de nosotros Porque mayor es el que está en nosotros El invencible es Él, hermano El invencible es nuestro Dios Nuestro Señor Jesucristo Que ni aún el propio sepulcro Lo pudo vencer, hermano La propia muerte no lo pudo vencer, hermano Esas lanzas que le hicieron No lo pudieron vencer Porque Él se levantó Al tercer día Dice la palabra Aleluya La muerte no lo pudo vencer El sepulcro no lo pudo vencer, hermano Ni lo más profundo Aunque bajó hasta el infierno, hermano Bajó hasta lo más profundo A predicarles Que Él era el Dios invencible Aleluya Y ese Dios invencible ¿Dónde vive, hermano? ¿Dónde vive ahora en esta hora? ¿Vive en una grande catedral? ¿Vive allá donde está el Papa? ¿Vive allá, hermano? ¿En una gran organización? No, hermano El mayor es el que está en vosotros Reconócele en esta hora Acéptalo, hermano Que Él quiere morar Que tú eres el templo del Dios Vivo en esta hora Aleluya Él es el templo del Dios invencible Oh, hermano Pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne Yo a veces me pongo a pensar Digo Que tremendo la vida del cristiano Porque en Él Moran las dos naturalezas ¿Mora en la naturaleza de la carne? ¿O mora en la naturaleza del Espíritu? ¿En qué atmósfera queremos movernos, hermano? ¿En qué dimensión queremos andar? ¿Podemos andar en la carne, hermano? Y hacer las cosas de la carne Y venir a la iglesia Y levantar nuestras manos Y adorar ¿O queremos andar en la atmósfera Del Espíritu Santo? Donde todo es paz Donde todo es gozo Donde todo es amor Donde todo es fe Donde todo es posible Donde, hermano Ángeles se mueven El Espíritu Santo se mueve Hermano La dimensión de Dios puede bajar O la dimensión O puede sanar la dimensión del mundo Por eso hay gente que dice Uy, eso que va a la iglesia Y eso que esto Y hermano Y eso que es aleluya Y que es alalaya Y que esto, hermano Es cuando empezamos a bajar la guardia Y empezamos a andar en la carne Porque nosotros viven Las dos naturalezas El mundano Pues él Vive en la carne Y disfruta en la carne Él se puede emborrachar Puede tener dos mujeres Puede, hermano Hacer lo que quiera allá afuera Y nadie dice nada Pero un cristiano Que viene a la iglesia Uy, hermano Tan solo Cualquier cosita Que se le sale Uy, eso que es cristiano Cualquier falla Que pueda cometer Uy, eso que va a la iglesia Hermano Pero el borracho El mundano Puede hacer lo que quiera Y nadie dice nada, hermano ¿Sabe por qué? Porque nosotros Habitan las dos naturalezas Es tremendo ¿Verdad, hermano? Es tremendo ¿En cuál queremos andar? ¿En cuál queremos vivir? ¿En dónde quieres formar Tu hogar, tu matrimonio? ¿En la dimensión de la carne? ¿O quieres que tu hogar More Dios? Una dimensión espiritual Ahí Que una atmósfera espiritual Se mueva en tu hogar Estas parejas nuevas Que se han casado Son tan responsables De qué atmósfera Quieren que se mueva En su hogar Y los que somos viejos También, hermano No estamos exentos Y de eso yo quiero hablar En esta hora, ¿verdad? Dios nos ha dado Hermanos Armas Armas Para que se mueva La bósfera espiritual En nuestras vidas Para mantenerte Victorioso Y vencedor Dijo el profeta Que si Dios Nos hubiera dado Un arma Más grande No lo hubiera dado Dice Pero el arma Más grande Que Dios nos dio Fue su palabra Fue la palabra Hermanos El arma El arma más poderosa Que tenemos Pero muchas veces No echamos mano De esa arma Hermanos Confiamos más En otras cosas Hermano Creemos más En otras cosas Cuando deberíamos De estar creyendo Hermano No al 99 Sino al 100% Cada palabra Cada promesa Que Dios nos ha dado Hermano Cada bendición Que está aquí Hermano Echemos mano De esta Esta es un arma Más poderosa Esta es un arma Más poderosa Que tenemos Decía el apóstol No vine a vosotros Con palabras De humana sabiduría No vine con mi propia Inteligencia No vine a este Este es un mensaje Que traigo de los fariseos Para ustedes Sino hermano Vengo con la demostración Del poder De este evangelio Del poder De esta palabra ¿Por qué hermano? Porque esta palabra Es Dios mismo hermano Expresado en forma De letra Aleluya Esos son los pensamientos De Dios hermano Expresados en letra Dijo el ángel A Juan Escribe Estas palabras Porque son fieles Y verdaderas Escribe estas promesas Para que las tengan Mis hijos Que son fieles Y verdaderas Que son más reales Que este púlpito Que estoy tocando Hermano Aleluya Porque este púlpito Un día se acabará Pero su palabra Permanece para siempre Hermanos Este púlpito Este púlpito Un día se pudrirá Hermano Pero esta palabra Hermano No hermano No tiene caducidad Aleluya Esta palabra No tiene caducidad Hermano Usted agarra Por ahí hermano Fecha de caducidad El 15 de febrero El 2014 Pero usted agarra Esta palabra Y dice Jesucristo es el mismo Ayer y hoy Por los siglos Aleluya No tiene caducidad Hermano Eso me goza Hermano Me da gozo Toda la obra Del hombre Tiene caducidad Por aquí la veo A lo mejor Tiene una fecha De caducidad Hermano Va y compra Un pan bimbo Por ahí Ya no está bueno Va y compra Por ahí Una sopa Y se va a vencer La caducidad Va y compra Hermano Por ahí Una bolsa De frijol Y ya Está lleno De gorgojos Está caducado Pero usted agarra Esta palabra Hermano Usted puede agarrarla Desde Génesis Hasta Apocalipsis Y no ha caducado Hermano Ni una coma Ni una tilde Dijo el Señor Ni un punto Hermano Entonces hermano Tenemos la palabra Profética Que más segura Hermano Sin fecha De caducidad Dice el profeta Si allá Pudo Si allá hace dos mil años Pudo sanar a un hombre Por fe Hoy mismo Lo puede hacer también Bajo las mismas condiciones De que lo hizo aquel Aleluya El poder de Dios No ha cambiado Hermano El poder de nuestro Dios Sigue igual Hermano Entonces las almas De nuestra milicia Son tan poderosas Hermano Si Pablo Pudo vencer Tú también puedes vencer En esta hora Aleluya Si Pedro Pudo vencer Hace dos mil años Con esta palabra Yo quiero decirte Que tú también Puedes vencer En esta hora Aleluya No seamos como este agricultor Hermano Tenía todo Él tenía grandes Y buenos graneros Dice Tenía tractores Pero el tipo Era muy flojo Flojo Hermano No va a pasar Como aquel hombre ¿Verdad? Aquel flojo Que Se encontró Como dicen Una lámpara Y la empezó Y la empezó a frotar Y salió el mago Y le dijo Pide tres deseos ¿Qué quieres? Pues quiero Mucho dinero ¿Qué más quieres? Dijo Quiero un caballo Para transportarlo Y le pidieron Le dieron el caballo ¿Cuál es el último? Dijo Quiero una ardilla ¿Y para qué quieres la ardilla? Para que haga Ni eso quería hacerle al caballo Hermano Era tan flojo Hermano ¿Conocen las ardillas? ¿Verdad que le hacen así? Para que jalara el caballo Hermano Hermano Dios les ha dado Una bonita iglesia Les ha dado un ministerio Les ha dado un mensaje Les ha dado la palabra Hermano Pero a veces Aún así hay gente floja Hermano Que quieren Que el predicador Haga todo Hermano Pero Dios Te dio a ti las armas También Hermano Dios también a ti Te dio la carrujera ¿Cómo se llama esa cosa? Para que tú también Le dispares al enemigo Hermano Dios mío Las armas de nuestra milicia No son carnales Dicen Sino poderosas en Dios Para la destrucción ¿De qué? De fortalezas Para destruir fortalezas Fortalezas de incredulidad Fortalezas de vicios Fortalezas de pecado Hermano Fortalezas de maldad ¿Qué cosa no puede Nuestro Dios destruir? Hermano Díganme Hermanos Aquellas grandes murallas De Jericó Hermano Las pudo nuestro Dios Tumbar Hermano Y no ocuparon Bombas atómicas Hermano Solamente con alabar El nombre del Señor Jesucristo Solamente el pueblo Le dio siete vueltas Hermano Siete vueltas Le dio ese último día Si no mal recuerdo Hermano A las murallas de Jericó Le dio siete vueltas Hermano Oh hermano Si usted le está Hermano Tomando esta palabra Usted está tomando La escritura Hermano Y dándole vuelta Y dándole vuelta La palabra Hermano Oh hermano Tomando lo que dice aquí Hermano Téngalo por seguro Hermano Que esa vieja naturaleza Ese viejo hombre Se va a caer Porque el problema Es el viejo hombre Hermano Ese es el problema Es la fortaleza Más grande Que traemos Este vieja naturaleza Hermano Es la fortaleza Más grande Que hermano Que es la última En caer Hermano A veces mora Mucho orgullo Ahí A veces mora Mucha vanidad Todavía Hermano Mora Muchos robles Ahí del hombre Viejo Todavía De la herencia Que me dejaron Mis padres Pero queremos La nueva herencia Hermano La herencia Incorruptible Dice la escritura Que el Nos ha dado Preciosísimas Promesas Para alcanzar Una naturaleza Incorruptible Una naturaleza Divina Hermano Derribando Fortalezas ¿Cómo lo vamos A hacer Hermano? Con esta palabra Vamos a Efesios El capítulo 5 Capítulo 6 Perdón De Efesios Me aguantan Tentito Más Bueno Si no me van a Tener que aguantar Otros domingos Más También Capítulo 6 Verso 10 Dice Por lo demás Hermanos Míos Fortaleceos En el Señor Y en el poder Y en el poder De su fuerza Vestido De toda la armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las Acechanzas Del diablo Porque no Porque no Tenemos lucha No tenemos lucha Contra sangre Y carne Sino contra Principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes Espirituales De maldad En las regiones Celestes Dice el profeta Que cuando Dios Creó a Satanás Lo creó Casi a la misma Altura De lo que era Cristo Dice Casi lo creó A la misma A la par Por eso Él puede Pervertir Dice el profeta En este mensaje Job El siervo De Dios Ustedes saben Acerca del argumento De antaño Que dice Porque es que Dios No evitó todo esto Y no aceptó Nada de ello Pero Dios Poniendo a Satanás Casi a la par Con él Satanás Tomó las cosas De Dios Y las pervirtió En pensamientos Malos Y a través De ahí Empezó a pervertir Las cosas En maldad En lugar De algo Bueno Entonces Usted y yo No peleamos Hermano Contra un bebé No peleamos Contra un niño Ingenuo Hermano Usted está peleando Con alguien Que conoce Hermano Que rebasa Nuestro pensamiento Humano Usted está peleando Con alguien Que rebasa Hermano Nuestro conocimiento Hermano Humano Por eso Por eso se necesita Que Dios Esté entre nosotros Que Dios Esté en ti Porque es el único Que lo puede derrotar Me voy Pero no los dejo Huérfanos Enviaré El Consolador Enviaré El Guía Enviaré El Maestro Que les enseñará Y les dirá Todas las cosas Hermano Y aún dijo La unción Estará entre vosotros Porque la unción Misma Os enseñará Lo que habréis Que decir Os enseñará Hermano Lo que habréis De decir Entonces Necesitamos Necesitamos Un ungimiento Del Espíritu Santo Necesitamos El ungimiento Que esta palabra Hermano A uno Suja Hermano Es el profeta Lo único Que podemos Ser fundamentalistas Pero necesitamos La revelación Para saber El tiempo La hora Y el momento Dios nos dio Hermano Una palabra Que es un arma Poderosa Pero esta palabra Tiene que ser ungida Esta palabra Tiene que ser ungida Por el Espíritu Santo Porque Podemos ver La pura letra También Puro conocimiento Pura teología Hermano Pura filosofía Esta palabra Sin hermano Sin el ungimiento Del Espíritu Santo Se vuelve Solamente Conocimiento Yo hace poco Estaba platicando Con un hombre Que está estudiando No me acuerdo Que ahorita Hermano Y tenía su Biblia Ahí hermano Y yo empecé A platicar con él Estaba en una escuela Hermano En teología Y estaba leyendo Y estaba leyendo la Biblia Y empezamos a platicar Y empezó a decir Maldiciones Y yo le dije Y yo le dije Padre Santo Puede tener mucho conocimiento Pero se necesita Se necesita El ungimiento Del Dios Del Dios Santo Hermano Para que esta palabra Hermano Sea una realidad De nuestras vidas Hermano Empezó Empezó a decir Maldiciones Hermano Yo mejor me callé Y me fui Hermano Mejor corté La plática Y me fui Hermano Podemos conocer La palabra Intelectualmente Podemos estudiar Intelectualmente Hermano Pero cuando esta palabra Es un gira Hermano Oh hermano Eso es diferente Es un Dios Santo Es un Dios Poderoso Hermano Es un Dios Hermano Hermano Tan santo Hermano Que no te permite Hermano Decir Una majadería Hermano Aleluya Oh Dios Nos ayuda Hermano Entonces No tenemos Lucha Contra sangre Y carne Sino Contra principados Contra espíritus De maldad El profeta El diablo Satanás Fue creado Casi a la par De Dios Por eso Hermano Él no es un niño Él no es un bebé Él nos rebasa Por mucho Hermano A un serpiente Significa ser Pensante Ser Ser que razona Ser que piensa Por eso A Eva Hermano A Eva La pudo engañar Porque Era un ser Pensante La serpiente Y ahí fue Donde vino Satanás Y se posesionó Ahí Conocí El misterio De la vida Conocí Las profundidades De la vida Hermano Usted cree Que el diablo No conoce En esta hora Por tanto Tomá Toda la armadura De Dios Dice Toda Hermanos Toda la armadura Para que podáis Para que podáis Resistir en el día Malo ¿Cuál es el día Malo Hermano? ¿Será mañana? Hoy Es la edad Es la edad Más engañosa Es el tiempo Más peligroso Es el tiempo Hermano Si Más Donde Hermano La maldad Se manifestaría Hermano En toda su plenitud Este es el día Más Ninguna De las edades Vivió Hermano Lo que tú Y yo Estamos viviendo En esta hora Ellos fueron Perseguidos Fueron Aserrados Hermano Pero la edad De hipocresía De engaño De apariencia La edad De la manifestación De janes y jambres Hermano Este sería el día En que estaría janes y jambres Hermano En que lo que hizo Moisés También lo hizo janes y jambres En que cuando Moisés Aventó la vara Ellos también aventaron la suya Y también se convirtió En serpiente Una apariencia tremenda Pues no tenemos lucha Contra Un bebé Hermanos Toma Toda la armadura De Dios Para que podáis Resistir En el día Malo Y habiendo Acabado Todo Estar firmes Estad Pues firmes Ceñidos Vuestros lomos Con La Verdad Ceñidos Vuestros lomos Con la verdad Hermano Dios envió Un mensaje Dios envió La revelación De los sellos De la palabra En esta hora Hermano Para que tú Y yo No seamos Engañados Por el espíritu De error Que se levantaría En esta edad Hermano El espíritu De mentira Que se levantaría En esta edad Ceñidos Con la verdad Dijo el profeta Cuando él iba A predicar Los sellos Dice Aún yo mismo Estaba tomando De lo que habían Día De lo que Habían dicho Otros predicadores Dice Si no es Porque entre El espíritu Santo Como a las Doce del mediodía Dice Y me corrige Todo lo que yo Iba a predicar Dice Hermano Tenemos un mensaje Hermano Que vino a descubrir Toda la mentira Hermanos Y tenemos La responsabilidad Ahora De vestirnos Con toda La verdad Oh Tenemos la palabra Una de las armas De nuestra milicia Es la palabra Hermanos Otra arma De nuestra milicia Es la oración Hermanos Es la oración Hermano Un pueblo Que ora Un creyente Que ora Si Es un creyente Fortalecido En el Señor Hermanos Es un creyente Que está fuerte Una iglesia Que ora Hermanos Es una iglesia Que está fuerte En Cristo Hermanos Es una iglesia Que no se cree Cualquier chisme Es un creyente Que no se cree Cualquier cosa Hermano Que se levanta Es otra De las armas Que tenemos Orar Sin cesar Dice la escritura Orar Sin parar Sin detenernos Hermanos La oración Hermanos Es otra arma De nuestra milicia Pero a veces A los cultos De oración Es donde menos Viene la gente Hermanos Y sabe usted Que es un termómetro Para medir La espiritualidad De los creyentes Si hermano Los domingos La iglesia Siempre está llena Todas las iglesias Pero usted vaya El día del culto De oración Hermano Y vea Si esa iglesia Está llena Dice Esta iglesia Es espiritual Si esa iglesia Viene en 3, 4, 5 Dice Aquí algo Está fallando Es un parámetro La oración Es un parámetro Hermano Que marca El nivel De espiritualidad Que hay En la iglesia Que hay En el creyente Que hay Entre los miembros De ese lugar Y es Un arma Tan poderosa Hermano Orando Dice la palabra Con toda súplica Hermano Como vencemos A nuestro enemigo Orando Y leyendo Su palabra Hermano Orando Y tomando Las promesas De Dios Orando Hermano Y tomando Toda bendición Que Dios Nos ha dado Quiere tener Un hogar fuerte Ore y lea Su palabra Quiere tener Una vida espiritual Fuerte Ore y lea Su palabra Hermano Porque es Un arma Poderosa Que tenemos Una madre Que se mantiene Orando Por sus hijos No me importa Que tan bajo Hayan caído Los hijos Pero una madre Y un padre Que se mantienen Orando Por la familia Hermano Tarde que temprano Dios responde A su oración Hermano Tarde que temprano Dios escuche El clamor De esa madre Hermanos O de ese padre No me importa Que tan bajo Haya caído Ese hijo Se ha caído En las drogas Se ha caído Hermano En un cartel Yo no me importa Donde Pero si hay una madre Suplicando Con todo ruego Con toda oración Hermano Y no se para Y no se canse Hermano Téngalo por segura Que ese Dios Un día Responderá A ese clamor Un día Escuchará Esa oración Porque hermanos Nuestras oraciones Llegan a la presencia De Dios Nuestro clamor Llega a lo más alto Hermanos Aleluya Dios no pasa Por alto Dios no pasa Por alto Y tú tienes El poder Para hacerlo Para derribar Fortalezas Para derribar Hermano Todas esas cosas Que se han levantado Aleluya Las armas De nuestra milicia No son carnales Hermano Un hijo Rebelde Ora por él Hermano Y Dios Va a tumbar Esa rebeldía De ese hijo Dios es poderoso Para tumbar La fortaleza De la rebeldía No lo puede creer En esta hora No son carnales Ya no eres tú Peleando Ya no eres tú Ahora es Dios Tratando con él Aleluya El poder De la oración Cambia las cosas El poder De la oración Hermano Transforma Todo Si hay un día Un tiempo Que tenemos Que clamar Hermano Es ahora Si hay un momento En que tenemos Que hermano Pelear En oración Es el día De hoy Pero parece ser Que es lo que menos Hace la gente Hay tantas Ocupaciones Tantos afanes Tantos trabajos Tanto entretenimiento Hermano Que a uno A uno mismo Se siente avergonzado A veces Se siente indigno Hermanos Porque hay muchas Distracciones Muchos entretenimientos Pero la oración Es una de las armas De nuestra milicia Hermano El clamor Clame Mira aquel hombre Que estaba ciego Bartimeo Cuando Jesús Estaba pasando Por ahí Jesús Hijo de la vida En misericordia De mí Cállate Bartimeo Cómo me voy A callar Cómo me voy A callar Dijo Si yo tengo Una necesidad Si yo tengo Una petición En mi corazón Cállate Bartimeo No me voy A callar Jesús Hijo de la vida En misericordia De mí Hermano Clamó Pero a veces Hemos vuelto De la iglesia Algo frío Algo muy formal Hemos vuelto De nuestra vida Algo muy pacífico No hermano Usted clame Si tiene que gritar Grite en esta hora Aleluya O usted no cree En el gritar Usted no cree Que a veces Tenga que expresar Hermano Desde adentro Aleluya Señor Ayúdame Señor Mi hijo Anda perdido Señor Mi hija Está extraviada Señor Yo mismo Me siento En esta hora Indigno Nunca lo ha hecho Hermano Así El profeta Iba y lo hacía Hermano A veces allá En el monte Y se ponía A darle vuelta A los árboles Y gritando El clamor Hermano Él tenía Una necesidad Bartimeo Estaba ciego ¿No? Y empezó A gritar Jesús Hijo de David Y aunque No era el tiempo Todavía Porque el hijo De David Es en el milenio Pero él Clamó 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 Hasta que Hizo llamar A la atención ¿Qué es lo que quieres? Recibir mi vista Quiero recibir Mi vista Hermano Y el Señor Obro Decía el salmista A ti Clamé Y me sanaste Señor A ti Clamé Señor Y fui sano Señor Aleluya Pero a veces Hacemos oraciones Tan frías Hermano Tan secas Ay Señor Ayúdame Aquí estoy Amén ¿Qué es eso Hermano? Oraciones Tan secas Hermano No Clamé Clamé Y dígale Señor Aquí estoy Tengo este dolor Tengo este síntoma Tengo esta molestia Aquí está mi hijo Aquí está mi hija Aquí está mi padre Yo no sé Por qué Tengo que clamar Pero grite Hermano Clame Como lo hizo Martimeo Dígale al Señor No se quede Callado A Dios A Dios le gusta Que le pida Hermano Porque le gusta Dar Hermano Es un Dios Que le gusta Dar Hermano Pero a quien Al que toca Que dice Se le abre Y al que pide Se le da Hermano Pero a veces No nos gusta Pedir Hermano No nos gusta Clamar No nos gusta Orar Hermano Queremos que Todo nos llegue Facilito Perezosos Flojos Gente indiferente Pero recuerde Las armas De nuestra milicia No son Carnales No eres tú El que peleas Es Dios Que va a pelear Por ti Es el Espíritu Santo Que va a pelear Por ti Mira el profeta Nos habla En el caso De aquel hombre Hermano Que Que le robaron Su carro En el mensaje Yo restauraré Creo El árbol Novia Si Ahí narra El profeta De ese hombre Que le robaron Su carro Traía su equipaje Traía todo Hermano Y se arrimó Con unos hermanos Y empezaron A aclamar Y dice Profeta Yo vi Cuando el Espíritu Santo fue Y redargulló Al hombre Que se lo había robado Y lo hizo Que se regresara Y lo dejara En un cierto lugar Y dice Otra vez El Espíritu Santo Fue Y le redargulló El Espíritu Santo Fue Y tomó Aquel hombre Se remó Un vecino Ahí El que vive Enseguida De mi casa Dice Hermano Ayúdame Ayúdame Hermano ¿Cuál es tu necesidad? Digo ¿Cuál es tu necesidad? Él es un hombre De negocios Dice Me quitaron un carro Los manos Me quitaron un carro Pero yo tengo miedo Que vayan a hacer Cosas equivocadas No es tanto el carro La pérdida del carro Dice Sino los problemas En que me meten a mí Dice Si ellos empiezan a hacer Robos Secuestros O cosas Con mi carro Ayúdame Dice Ayúdame Hermano Y allí No le dio vergüenza Dije Vente vamos a orar Y afuera de la calle Vamos orando Allá afuera De la banqueta Hermano Empecé a orar Al Señor Ayuda a este vecino Padre Es un buen vecino Hermano Ha sido un buen vecino Y empezamos a orar Y me acordé De esa oración Del profeta Señor Va y redargulle Que el Espíritu Santo Va y redargulle A ese hombre Que le quitó El carro A este hombre Ve Señor Condénalo Señor Que se sienta Condenado Por lo que ha hecho Y a los días A los días Dice Dice No sabes que Ya me lo dieron Dice Estoy muy contento Dice Porque ya me lo Ya me lo regresaron Duró como un mes Yo creo La gente esa Con su carro Según esto Se lo fueron a rentar Porque tenía Los muebles En renta Pero no No era el propósito La verdad Fueron decir Otras cosas Y al último La renta Le pagaron Creo lo que quería Lo que quería Con pegar el carro Pero yo me acordé De esa oración Del profeta Que el hombre Que el Espíritu Santo Fuera y redargullera Condenara Y si a los días Vino y me dijo Sabes que Ya me lo regresaron Ya me lo regresaron Te agradezco Tu oración Hermano El clamor Clame El clamor Hermano A veces tenemos que Gritar Gritar Si es necesario gritar Como lo hizo Bartimeo Hágalo Que no le de vergüenza Hermano La iglesia es un hospital Aquí viene Porque usted está enfermo Porque usted tiene Una necesidad Usted viene Porque aquí hay un Dios Que sabe usted Hermano Que es un Dios vivo Que puede responder A tu clamor Que usted aquí Hermano Usted se va a abastecer De lo que usted tiene necesidad Que dice Los sanos No tienen necesidad De doctor De médico No tienen necesidad De medicina O alguno de ustedes Anda tomando Me voy a tomar esta medicina Porque estoy bien sano Pásame el agua ¿Verdad que no toma medicina Cuando está sano? Ni anda consultando el seguro Ahí Cinco horas perdidas Estoy bien sano Déjame ir a consultar A ver que me dice mi doctor No hace eso Hermano Cuando usted viene aquí Es porque usted Tiene una necesidad ¿Y cuál es un mayor necesidad? Que tiene necesidad Del Dios vivo Que tiene necesidad De esta palabra Que tiene necesidad De una palabra Que pueda Llevas en su corazón Señor Voy a atesorar Este pequeño pensamiento Que dijo el predicador Y me lo voy a llevar A mi casa Señor Como me dijo el hermano Yo tomé lo que el hermano Roberto dijo Que tenía que empezar Por el altar Si quiere una esposa Dije Padre santo Cuando el hermano Dijo el hermano José Dijo Yo tomé lo que dijo El hermano Yo empecé por el altar Porque yo quería una esposa Dios se la dio A la hermana Pero el se llevó Eso en su corazón El se lo llevó Cada vez que usted Viene de la iglesia Si no se puede llevar Todo el mensaje Llévese una promesa Que Dios le haya dado Hermano Y rumela 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 Señor El predicador Dijo esto La palabra Dijo esto Ahora El Espíritu Santo Me habló A mi corazón Señor Porque el Espíritu Santo Hermano Discierne Los intenciones Y los pensamientos Del corazón Hasta lo más profundo Hermano Porque sabe Que tenemos necesidad De ese Dios vivo Oh Dios Nos ayuda Hermano El clamor Es una de las armas De nuestra milicia Recuerde No es con espada No es con ejército Otra arma De nuestras milicias Hermano ¿Sabe cuál es? El arrepentimiento Nadie de nosotros Está exento De cometer Hermano Un error Un pecado Una equivocación En el camino Hermano Nadie de nosotros Está exento Ni desde el que predica Hasta los que se sientan Hermano Ninguno de nosotros Está exento Pero tenemos Un arma Hermanos Y es el arma Del arrepentimiento Un corazón Contrito Y humillado Dios No lo rechaza Hermano Dios No lo desprecia No podemos Quitar el arrepentimiento De la iglesia Hermano Aunque tengamos La palabra perfecta Aunque tengamos El mensaje perfecto Aunque creamos En un Dios perfecto Aunque ese Dios Dios se mueve Entre nosotros Hermano Y aunque tengamos Un buen predicador Hermano Buenos sermones No podemos Apartar Hermano El arrepentimiento Entre nosotros Hermano Es un arma Que tenemos Alguien que se arrepiente De su pecado Alcanza misericordia Hermano Pero aquel Que lo esconde Aquel Hermano Que lo oculta Aquel Que quiere Hermano Pasar por alto Como si no sucedió Nada Y el semejante Pecadote Ahí hermano Semejante Maldad Que has hecho Y no te arrepientes Hermano Tenlo por seguro Que un día El Espíritu Santo Lo va a exhibir En público Y te va a dar Más vergüenza Y si no te arrepientes Ese día Hermano Oh hermano No vas a alcanzar Misericordia Pero aquel Que se arrepiente Hermano Y alcanza Misericordia Y el que Lo hayas cometido Hermano El que lo hayas Hecho Y te hayas arrepentido No quiere decir Que más adelante Lo vas a volver a hacer Si te arrepentiste Porque no quieres Volverlo a hacer Otra vez Es porque no quieres Volver a cometer Lo mismo Otra vez Puedes decir Ah que me vuelvo A arrepentir No se trata De eso Hermano En un determinado Momento Podiste haber cometido Un pecado Una falta Como le digo Nadie Estamos exentos Y si te arrepentiste Es porque no quieres Volverlo a hacer No quieres volver A caer otra vez No quieres cometer El mismo error Otra vez Cristo fue crucificado Una sola vez Dice No muchas veces Hermano Una sola vez Cuanto amas Al Señor Que ya no quieres Volverlo a hacer Que ya no quieres Volverte a arrepentir Ya no quieres Volver a otra vez A Cristo Cada vez Hermano Cada vez Que hacemos Cosas equivocadas Erradas Malas Hermano Sabe que Suben los diablos Desde el infierno Y dicen Ahí está tu hijo Que ya está haciendo Cosas malas Ahí está tu hija Que está haciendo Cosas malas No hermano Y no solamente Allá hermano También aquí mismo También aquí mismo Hermano Ahí está Y eso que eres Del mensaje Y ahí está Y eso que eres Tú te dices Que tienes La palabra Perfecta Mi hermano Miguel Lo que andan Haciendo tus hijos Hermano Eso es lo que Les predica La palabra Es blasfemada A veces por nuestra Causa hermanos La palabra Es blasfemada Por nuestros errores ¿Cierto o no es cierto? El arrepentimiento Hermano No podemos Quitarlo de la iglesia Aún Si alguien se ha ido Y viene arrepentido Hermano En realidad Si en realidad Viene hermano Acometió Y hizo las cosas Equivocadas Hermano Pero en realidad Hay un arrepentimiento Genuino hermano Tenemos que extenderle Los brazos Aunque nos haya lastimado Y nos haya ofendido Y nos haya hecho daño Hermano Porque a veces La gente que se sale Empieza a hablar Cosas terribles Hermano Allá afuera Pero deje que Dios Trate con él Hermano Y Dios lo puede Traer al altar Otra vez Se arrepiente En realidad De corazón Hermano En realidad Desde lo profundo De su alma Hermano Un arrepentimiento Hermano No quiere volver A cometer Las mismas tonterías Que cometió Y tenemos que Extenderle los brazos Hermano No podemos Cerrarle los brazos Si Dios No se los cierra ¿Quiénes somos nosotros Para cerrarlo? Si Dios dice Que el que se arrepiente Alcanza misericordia Hermano ¿Quiénes somos nosotros Para darle una patada Hermano Y decir No ya no tienes Ya no tienes perdón Ya no tienes gracia Ya no tienes No hermano Tenemos que tener Suficiente amor Hermano Para creer en sus palabras El arrepentimiento Hermano Hace que Dios Baje la escena Y consuelve Ese corazón A veces Que ha hecho Cosas equivocadas Es un arma De nuestra milicia Si has cometido Cosas malas Si has hecho Cosas malas Si has hablado Cosas malas Hermano Ahí hay un altar Y diga el Señor Perdóname Perdóname Señor Sed pues vosotros Perfectos Sed pues vosotros Perfectos ¿En qué está basada La fe perfecta? Dijo el profeta ¿En qué está basada La fe perfecta? Dijo el profeta En el perdón En el perdón ¿Cuántas veces Voy a perdonar A mi hermano? Hasta 70 veces 7 Y no por mes Sino por día ¿Qué 70 veces 7 Yo lo entiendo De esta manera Como a las 70 veces A la séptima potencia Hermano 70 veces 7 7 por 7 49 49 por 7 Un chorro Y 49 Por un montón Y un montón Por una tonelada Hermanos De números Si hermano 7 por 7 Son 49 Esa es la primera potencia 70 veces 7 Imagínese 70 por 70 Por 70 Por 70 Por 70 Por 70 Padre mío Es un Guión de números El guión es el número Más grande En lo que existe El guión Que le nomen La numeración Más grande Creo que existe Acuérdense que hay Décimo Centésimo Milésimo Y luego Diezmilésimo Cienmilésimo Millonésimo Y luego Diezmillonésimo Y la millonésima El guión El guión Que le nombra Oh hermano Hasta esas veces Alguien que Hermano Alguien que se arrepiente Hermano Una iglesia Que se arrepiente Mire hermano El caso El caso De Nínive Hermano Dios Dios había decretado Ya destruirlo Pero les dio Una oportunidad Todavía Ve Conaz Y predícales Ve Y háblales Mi palabra Que si no Se arrepienten Juicio Vendrá Sobre ellos Hermano Estaban Haciendo Cosas Malas Malas Hermano Que la presencia De Dios Hermano Dijo Dios Los voy a destruir Pero antes Del juicio Dios envía Misericordia Y mandó A su siervo Jonás Y se arrepintieron Y Dios Decidió Perdonarlos Por otros Cien años Porque después Vemos Creo que el profeta Oseas Cien años Después de Jonás Vino Y les predicó Otra vez A Nínime Pero ya No se arrepintieron Y los destruyó Creo que fue El profeta Oseas No recuerdo Uno de los Por ahí Amós Abdias Oseas Fueron los que Fueron a predicar Otra vez A Nínime Cien años Más o menos Como cien años Después de lo que Hizo Jonás En el tiempo De Jonás Y se arrepintieron Pero ya en el tiempo De este profeta No se arrepintieron Y Dios envió Juicio Sobre ellos Por eso le digo El arrepentimiento Hermano Es un arma Tan poderosa Hermano Que aunque Dios Haya decretado Juicio Pero cuando hay Un corazón Que se arrepiente De lo profundo De su corazón Hermano Dios Hace el juicio Hace el juicio A un lado Y te mira A través de la sangre Y dice Mi hijo Se ha perdonado Mi hijo Se ha arrepentido Mi hija Se ha arrepentido Y Dios El juicio Es echado A un lado Hermanos Cuando aquel Cuando aquel Rey Usías Creo que era ¿No? ¿Si? Ezequías ¿Verdad? Dios Se había decretado Juicio Y envió A unos Sus siervos También Y Dios Le dio Otra oportunidad Por eso Hermano Yo creo Yo creo En el arrepentimiento Todavía Que es un arma Poderosa Que tenemos Que es un arma Hermano De nuestra milicia Pero a veces Hermano No echamos mano De esa arma Que tenemos No echamos mano De esa arma Y dijo el profeta El arma más poderosa Con esto voy a cerrar Hermano No me voy a extender mucho El arma más poderosa Que tenemos Es el amor Dijo Mire por amor Esas avispas Se ausentaron Ese toro furioso Que ya había matado Alguien Se doblegó Dice El arma Más poderosa Que tenemos Es el amor Cuando nos amamos Los unos a los otros Cuando en realidad Nos amamos Hermano Y no con un amor Fingido Hermano No con un amor Ahí hermano Solamente Hermano Con apariencia El segundo Mandamiento ¿Cuál es? Es semejante Al primero ¿Y cómo vas? ¿Cómo es el primer Mandamiento? Amarás a tu Dios Con todas tus fuerzas Con toda tu mente Con todo tu corazón ¿Sí? Así debemos de amar A Dios Hermano Dice Y el segundo Es semejante Al primero Entonces ¿Cómo vas a amar A tu hermano? Con toda tu fuerza Con toda tu mente Y con todo tu corazón A veces Hemos proyectado Un amor Solamente Muy superficial Hemos proyectado Un amor Hermano Muy fingido Solamente Le decimos Dios te bendiga Hermano Dios te guarde Y en la casa Hacemos conversaciones Equivocadas En la casa Hacemos chisme De la hermana Del hermano Ese Ese No es un amor Eso es hipocresía Hermanos Eso es fingimiento Y los hipócritas No entrarán En el reino De los cielos Hermano Porque el Espíritu Santo No vino hermano A formar Creyentes hipócritas El Espíritu Santo Vino a ser Verdaderos creyentes Que se amen Hermano Aleluya Que se amen El Espíritu Santo No vino hermano Para que ser Creyentes hipócritas Fingir Con una máscara Hermano No, no Sino aquí no es la lucha Libre hermano Para ponernos máscaras Hermano Aquí tenemos que ser Hermano Lleno del poder De Dios Hermano Lleno del Espíritu Santo Para ser creyentes Genuinos Hermano Porque a eso Viene la palabra A quitarnos Toda la hipocresía A tumbar Todo fingimiento A tumbar Todo argumento Hermano Que se levante En contra de la verdad Aleluya Aleluya Al Señor En esto conocerán Que son mis discípulos Cuando sepan Cuando sepan Todos los ellos Cuando sepan Toda la Biblia Dice eso La Escritura Cuando que Cuando nos amemos Los unos a los otros Cuando nos amemos No con máscaras No hermano Cuando nos amemos Con todo nuestro corazón Dice Si hay algo Que el diablo No soporta Si hay algo Que el diablo No puede producir Es el amor Si hay algo Que el diablo No puede producir Es eso Hermano Amor Porque entonces Sería semejante A Dios Porque nuestro Dios Nuestro Dios Es Amor El Espíritu Santo Es amor Usted vea Los frutos del Espíritu En Efesios 5 Hermano Ahí Dice Y estos son los frutos Del Espíritu Santo Amor Gozo Paz Mansedumbre Pero lo primero Que menciona ahí Es amor Eso es lo que produce El Espíritu Santo Ese es el arma Poderosa Que tenemos Hermano Ese es el arma Que tenemos Hermano No es Hermano El amor No es Hermano Un arma Carnal Hermano Este es un amor Ágape Es un amor Perdón Es un amor Ágape Si hermano Un amor El amor De Dios En nosotros El amor Producido Por el Espíritu Santo Y estos son Los frutos Del Espíritu Santo Amor ¿Usted cree En esa arma? ¿Usted cree Que Dios Ha puesto Amor En tu corazón? Si tienes Un sentimiento Amargo En esta hora En contra De tu hermana En contra De tu hermana ¿Por qué No lo arreglas En esta mañana? Si tienes Un sentimiento En contra De tu esposo ¿Por qué No lo arreglas En esta mañana? Los que Dios Los que el profeta Vio del otro lado De la cortina Del tiempo Eran todos Branham Estos son Tus convertidos Esto es Esto es lo que tú Predicaste Es que es el amor Divino Y sin él Nadie Entrará Acá Nadie puede estar allá Allá no va a haber Gente resentida Hermanos Allá no va a haber Gente amargada Allá no va a haber Gente hermano Que tenía Máscaras Es preferible Que Dios No las tumbe Ahorita Y no las quite Hermano Que venga el Espíritu Santo Hermano Y nos quite Las máscaras Y decirle al Señor Dios Déjame amar Con un corazón Limpio Crea en mí Oh Dios Que dice Un corazón Limpio Y renueva Un espíritu Recto Dentro De mí Y el único Espíritu Recto Que yo conozco Es el Espíritu De Dios Es el Espíritu Santo Y este es un Mensaje Que vino Hermano Para volverlo Nuestro corazón A la fe De nuestros padres Si aquella iglesia Que estaba En el aposento Hermano Estaban Se arrepintieron Se amaron Y Dios Bajó La presencia Del Espíritu Santo Hermano Lo bautizó Les dio dones Hermano Se hizo presente Aquella columna De fuego Hermano Si hacemos Lo mismo Que ellos hicieron El mismo Dios Que trabajó allá Va a trabajar Entre nosotros Hermano Aleluya Porque Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Por todos los siglos Las armas De nuestra milicia La palabra Hermano Otra arma Que tenemos ¿Cuál es? La fe Es un arma Es un arma tan poderosa Hermano La fe Que sin ella Dice Es imposible Agradar a Dios Sin fe Es imposible Hermano Y que dice La escritura Acerca de Israel Entre ellos Se movió La columna De fuego Cuarenta años Ahí estuvo Moviéndose Entre ellos Hermano De noche De noche La columna La columna De fuego Los acompañaba Hermano De día Esa nube Hermano Los acompañaba Tenían un profeta Entre ellos Hermano Tenía un Hermano Tantas cosas Sobrenaturales Hermano Cuando ellos Querían agua Salía agua En medio Del desierto Hermano Cuando ellos Quisieron carne Salía carne Venía Dios Y les enviaba Carne Hermano Oh hermano Sus ropas No se acabaron Por cuarenta años Hermano Ni que Cianey Ni que nada Hermano Era una ropa De mejor calidad Hermano Cuarenta años Les duró La ropa Hermano Alguien de aquí Le ha durado A su Esa cantidad A nadie Beber Y a veces La tiras Porque ya te Aburriste Quiere decir Hermano A ellos Les duró Cuarenta años Un calzado Hermano Cosas Sobrenaturales Se movió Entre ellos Un Dios Poderoso Se movió Entre ellos Ellos Podieron ver Como se abría El mar rojo Hermano Como se abrieron Las aguas Como se Hermano Como Dios Hermano Cuando ellos Cuando el último Pasó Hermano Aquellas aguas Se cerraron Hermano Y mató A sus enemigos Hermano Ellos pudieron ver Como el ángel De la muerte Entró Hermano A las casas De los egipcios Y entre ellos No hubo Mortandad Hermano Pudieron ver Pudieron ver Cuando Moisés Hablaba la palabra Que vinieran Piojos Hermano Y venían Piojos Que vinieran Esos Esas pulgas Que se comieron Todo aquello Hermano Langostas Eran No eran pulgas Eran langostas El Espíritu Santo Los corrige Hermano Siempre Me quedé así Yo Dije Señor No eran pulgas Eran langostas Y se comieron Todo aquello Hermano Como las plagas De los piojos Saturaron A los egipcios Como el ángel De la muerte Ellos pudieron ver Todas esas cosas Hermano Nadie se las contó Con sus propios ojos Las vieron Pero dice la escritura Que no tuvieron fe De nada Les sirvió Hermano Porque no le creyeron Hermano ¿Quieren leerlo conmigo? Está en el libro De los hebreos Tuvieron un profeta Entre ellos Hermano Como lo tuvo Esta generación Hermano Tuvieron un profeta También entre ellos Pero no creyeron No creyeron En ese hombre Que está ahí Todos esos grandes Líderes Que vivieron Entre ellos Uno se desviaron A un lado Otro se desviaron Para otro Hermano El último Dijeron Que era psicología Que era un demonio Hermano Que era esto Que era aquello Hermano Cuando era el poder De Dios Revelando los secretos Del corazón Hermano Cuando era el poder Del Espíritu Santo Discerniendo Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Hebreos Capítulo 4 Vamos a leer Desde el capítulo 3 Del verso 14 Perdón Verso 16 ¿Quiénes fueron Los que habiendo Oído Le provocaron? ¿No fueron Todos los que salieron De Egipto Por mano de Moisés? ¿Y con quién Estuvo el disgustado Cuarenta años? ¿No fue Con los que pecaron Cuyos cuerpos Cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró Que no entrarían En su reposo? Sino A aquellos Que desobedecieron Y vemos Que no pudieron Entrar A causa ¿De qué? De su incredulidad Temamos Pues No sea que Permaneciendo Aún la promesa De entrar En su reposo Algunos de vosotros Parezcan No haberlo alcanzado Porque también A nosotros Se nos ha anunciado La buena nueva Como a ellos Pero no les aprovechó El oír la palabra Por no oír Acompañada De fe En los que La Oyeron De nada Les sirvió Hermano Que Dios Los hubiera Sacado de Egipto De nada Les sirvió Que Dios Les hubiera Mandado un profeta De nada Les sirvió Que hubieran visto Que el mar rojo Se abrió Y se cerró Y como el Jordán Hermano Perdón Y como el mar rojo Se abrió Hermano Y como Dios Volvió a cerrar Hermano Aquellas Aquellas aguas Y echó a esos enemigos Por hermano Los mató Dios mismo Como la columna De fuego Se puso ahí Entre Israel De Egipto Y los ejércitos De faraón Hermano No les aprovechó No les aprovechó Eso Hermano Porque no creyeron Porque no tuvieron Fe De nada Nos va a servir Tener 30 o 40 años En el mensaje Hermano Si no crees Esta palabra Si cuando viene La prueba Tienes miedo Si cuando viene Hermano La necesidad No clamas De nada Te sirve Te rinconas Ahí Y no crees A Dios Dios Saca la espada En esta hora Como lo hizo Josué Cuando se apareció Aquel ángel De quien eres De los nuestros O de los contrarios No soy el ángel Que viene Del Dios Santísimo Miren hermano Fue una generación Diferente La de Josué Cuando ellos Entraron a la tierra Prometida Hermanos Nunca más Se hizo presente Hermano La columna De fuego Entre ellos Ya no se Ya no se hizo Presente Usted en el libro De Josué Ya no ve Que la columna De fuego Se movía Entre ellos Ahora se movía El ángel Poderoso Hermano Ahora se movía El ángel fuerte Hermano También En los días Del profeta La columna De fuego Se hizo presente Cuando el profeta Reveló Hermano Pero ahora Quien se mueve Entre nosotros Hermano Si no es el ángel Fuerte Hermano Entre nosotros Si no es el ángel Poderoso Desembaina La espada Hermana Hermano En esta hora El ángel Fuerte Se hace presente Nosotros ya no Vemos la columna De fuego Entre nosotros Ahora es la palabra Revelada El ángel fuerte Entre nosotros El ángel Poderoso Que se para Por nosotros En esta hora Hermano Que se para Entre ti Y el mundo Entre tú Y el mundo Hermano Pero que dice La palabra No seáis Rebelde En esta hora Porque el ángel No perdonará Vuestra rebeldía Bueno Eso lo dice En el libro De Josué Hermano En el libro De Josué Usted ya no ve La columna De fuego No hermano Ahora el ángel Fuerte Peleaba Por ellos Y echó A sus enemigos Por estrado Dijo Pero se muy cuidadoso Josué No hagas pacto Con estas naciones Hizo pacto Josué Con los gabaonitas Hermano Hizo pacto Y esos fueron Por azote Todos los días De su vida De Israel Hermano No hagas pacto Con la incredulidad Con el mundo Porque Dios Viene Por una iglesia Sin mancha Y sin arruga Vamos a ponernos En pie Ya no les voy A entretener Más tiempo Oh hermano Las armas De nuestra milicia No son carnales Recuerde eso hermano Las armas De nuestra milicia No son carnales Son poderosas En Dios El arrepentimiento La fe El amor Hermano La oración El clamor Hermano Son armas Que Dios Nos ha dado Pongámonos La armadura En esta hora Hermanos Espero que Se lleve una palabra Su corazón En esta hora Hermano Espero que se lleve Algún pensamiento Hermano Usted crea Que vino De parte de Dios Señor Yo me voy A armar Esto en esta hora Señor Yo voy a tomar Esta palabra Para mi vida Señor No es usted Quien pelea Las batallas Es el Quien pelea Las batallas Por nosotros Padre Santo Le doy gracias En esta hora Por haber dado La oportunidad Señor Una vez más Padre De estar aquí Señor Espero que Esta palabra Señor Haya sido De bendición Para sus hijas Para sus hijos Señor Que han venido En esta hora Y se puedan Llevar algo En sus corazones Padre Para que su fe Sea activada Señor Para que su fe Sea puesta Por obra Señor Porque esta palabra Nos lleva Nos lleva Señor Que no solamente Seamos oidores Sino hacedores Padre Dios Bendice este pueblo Señor Bendiga a su siervo También Padre Que tiene Propósitos de salir Señor Algunos días Padre Dios Que le prosperen Su viaje Señor Y a los que se quedan Aquí también Sean prosperados Espiritualmente Padre Conceda a lo de Señor En el nombre Del Señor Jesús Muchas gracias Señor Dios habla